Hola amigos, miren aquí está una araña muy peculiar, hermosa Ay madre, unos colores lindos, esperen que está volteada la araña ¿La pueden ver? Intentámosla bien, el otro lado Ay mirenla ¿La pueden ver? Creo que sí Mirenla Miren esa araña Mirenla Esperen, la vas a sacar con un palito Con esto Está muy hermosa la araña Ahí está, ahí está el animalito A ver Ahora pueden ver Ahí está, ya ven Muy hermosa, unos colores muy hermosos Adiós Bueno, aquí está mi casa ¡Gracias!